Gobernadores y la dirigencia de Morena expresaron su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y rechazaron las acusaciones presentadas por Ismael Elmayo Zambada, luego de que éste afirmara que fue secuestrado para ser entregada a autoridades estadounidenses y que Joaquín Guzmán López lo engañó pidiéndole que asistiera a una reunión con Rocha y el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen. En un comunicado, los miembros de Morena llamaron a detener la estigmatización de Sinaloa y su población, destacando la grandeza del pueblo sinaloense por encima de las acciones de unos pocos, y reafirmaron su confianza en Rocha Moya, destacando su honestidad y respeto a la ley durante más de tres décadas de servicio público. Resaltaron que en la Cuarta Transformación seguían por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y reiteraron su compromiso de trabajar en coordinación con el Ejecutivo Federal por la Seguridad de Todos los Mexicanos, siempre dentro del marco legal. El pasado 10 de agosto, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Rubén Rocha pidió que la FGR investigara el caso del ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuen, quien supuestamente estuvo en la reunión y quien, de acuerdo con la versión de El Mayo, fue asesinado ese 25 de julio, día en que Zambada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos en un aeropuerto de Texas, Estados Unidos.